Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando Querubín Gracias Gustavo Y bueno, la verdad que un partido Una tarde negra para Nacional En esta tarde en Belvedere Donde no hicimos pie en ningún momento Nacional que decíamos hoy En el entretiempo Habíamos salido a presionar Los primeros 4, 5, 6 minutos Y decíamos que por ahí podía ser el camino Liverpool no se sentía cómodo Saliendo del fondo con esa presión Que le ejercía Nacional Y llevó a generar alguna aproximación Porque no llegó ni a hacer situación de gol Pero alguna aproximación Que hasta en eso tuvimos flojos En el mejor momento que fueron muy cortos en el partido Fueron unos pocos minutos No tuvimos la capacidad De discernir Con esa jugada que le quedó a Pereiro Alguna que le quedó a Martínez Y bueno, hasta que Rápidamente en el encuentro A los 10 minutos Liverpool se pone en ventaja En la primera vez que llegaba a nuestro arco Con una jugada donde Una jugada típica Un pase largo, cruzado Que desborda al lateral Mete el centro atrás Y no pudimos rechazar Ahí Polenta Cuando estaba pronto para rechazar Rochette lo anticipa La deja corta Ahí Ventancourt la encuentra Pone primero Y a partir de ahí Liverpool tomó el control del partido Y no lo largó Fue amo y señor De este encuentro Donde bueno Empezó cada vez A crecer en confianza A crecer Desde el punto de vista futbolístico Y Nacional Nunca encontró la línea Nacional perdido totalmente Ya en ese primer tiempo Con molestias Calenturas Con tarjetas amarillas Sacadas de una forma muy tonta Reclamando un lateral Por Jonathan Rodríguez También este Bueno Alguna protesta Ahí de Rochette Que vio la amarilla Bueno Lo de Martínez también Este Reclamándole al árbitro Un árbitro tarjetero Los jugadores También tienen que tener en cuenta Este Quién es el árbitro ¿No? Saben que Osto Hitch Es un árbitro Que no se le puede hablar No es Ferreira Que uno puede ir Hablarle Y en buenos términos Discutir Con el árbitro Del partido Bueno Osto Hitch En la primera de cambio Te saca amarilla En eso también fallamos ¿No? En ser inteligentes En estar concentrados En el tipo de partido Que íbamos a jugar Y bueno A partir de ahí Empezamos a perder En el encuentro ¿No? Este Liverpool se impulsó En ventaja Después empezó a sentirse Cada vez más cómodo Y nosotros que No lograbamos Lo que era Tener el control Del balón El control del encuentro No hacíamos pie ¿No? Este No generábamos nada Donde Las grandes falencias Ha sido De este equipo En ese primer tiempo Como Este Ha sido siempre Cuando nos ha ido mal ¿No? No generamos Juego por afuera Esa es la gran falencia De este plantel De este equipo de nacional Ya lo ha dicho El propio Gutiérrez En determinados momentos Que está Se está buscando por ahí Este Juego por afuera En cuanto a alternativas Y no las ha podido tener ¿No? Este Y bueno Esperemos también Que los dirigentes Estén Atentos Y Estén A la altura En este periodo de pases Buscando Ese tipo De alternativas De De juego Entonces Este Bueno Hay que buscar ¿No? Son Decíamos Y bueno Estamos reiterando Por ahí Lo que Lo que Lo que Veníamos diciendo En la transmisión ¿No? Hay que buscar Este Incorporar Jugadores Para Este Llegar a un nivel De plantel Óptimo Si es que queremos Buscar El El bicampeonato Uruguayo Y bueno Hoy quedó demostrado Tras un Este revés Que nos dio El conjunto De Liverpool Que se sintió Muy cómodo En este encuentro En un partido Que llegamos Con mucha expectativa ¿No? Decíamos en la previa A ver Aprovechando 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 Tropiezos Caídas De nuestro Tradicional Rival También Este Repuntando En lo que Es la tabla La tabla Anual ¿No? Este Veníamos De De una apertura Que llegamos A estar a Siete Ocho puntos Veníamos Repuntando Hacía varias fechas Que estábamos A cinco En la última No pudimos Aprovechar El tren Que nos dejó Servido En bandeja Este Nuestro rival Cuando Este Perdió En la primera fecha Del intermedio Y ganando Quedábamos A dos puntos Y no pudimos En aquel partido En jardines Del hipódromo Fue empate Y en definitiva Este Quedamos a cuatro ¿No? Ahí achicamos uno Y quedamos a cuatro Y decíamos En ese partido ¿No? Esto no puede ser No puede pasar No puede pasar más Que Nacional salga A un encuentro Como salimos Frente a Cerro Y no poder Aprovechar una oportunidad De esta Si es que queremos El campeonato ¿No? Entonces Ahí Decíamos Hay que buscar Un revulsivo Y Bueno A partir de ahí Empezamos A generar Con el último encuentro Una victoria Otra caída De nuestro tradicional rival Y ahí sí Aprovechándola Y quedando Nada más Ni nada menos Que a un punto Y en este caso Este Después De la jornada Del último partido Que perdieron Ahora teníamos Después de tener la posibilidad De quedar a un punto Tener la chance De jugar primeros En esta fecha Por el partido de copa Que tenemos entre semanas Se fijó un viernes Y bueno Inauguramos la fecha Y teníamos la posibilidad De ganar hoy Quedar Por primera vez Como líderes En la tabla Y bueno No lo aprovechamos Liverpool nos ganó bien Otra vez Quedamos Relegados Hay que ver Qué es lo que pasa Cómo se termina Cerrando la fecha Pero Bueno Dejamos pasar Otra chance El destino dirá Reitero Cómo quedará Esta fecha Peñarol En este caso Tiene que ir A Alviera A jugar frente a Wanders Un partido difícil Pero Nosotros Desaprovechamos La oportunidad Y bueno Para esto Para no desaprovechar más Hay que estar atentos En lo que viene Se acerca un periodo De pases Se vienen Algunos partidos De local En el parque En este encuentro En este torneo intermedio Que partidos Que tenemos que ganar De De cualquier manera ¿No? Frente a Plaza Frente a Fénix Frente a Cerro Largo Tres partidos Que Nacional está obligado A ganar Para seguir prendido En la tabla Pero lamentablemente Hoy No pudimos aprovechar Esta oportunidad Le voy a pedir a Gustavo Algunas Fichas Y Terminamos De comentar Este Partido Que lamentablemente Fue derrota De Nacional Por 3 a 0 En Belvedere Frente a Liverpool Muy bien Gustavo Las gracias a todos Los bolsos que están prendidos Primero que nada Este Hay muchos bolsos Como decía Javi Una Una tarde especial ¿No? Un día entre semana Día viernes Final de De la semana Horario laboral Mucha gente En estos momentos Por ahí Saliendo del laburo Este Algunos yendo para afuera Algunos por ahí Que Que vienen a trabajar O a estudiar En la semana Y están volviendo A sus hogares En el interior Este Y podemos ser La compañía Este Un horario que hay También mucha gente En la calle Así que el saludo Para todos ellos Que están prendidos Y que están haciendo El aguante Y que están calientes Como nosotros ¿No? Por este partido Por la chance Que dejamos pasar Calientes Calientes como escuchamos A Gutiérrez Recién Este Por suerte ¿No? Nuestro técnico Marcando Que no estuvimos A la altura Y que Debemos Preocuparnos ¿No? Y ocuparnos Para Este Mejorar esto Y bueno En este caso También esto Corre para La directiva ¿No? Este Preocuparse Y ocuparse De lo que viene ¿No? Viene un periodo De pases Y que no nos Este Desvíe la atención Si es que Logramos Ojalá Como esperamos Los tres próximos Rivales Accesibles Que tenemos En el parque Lo reitero Plaza Fénix Y Cerro Largo Son tres partidos Accesibles En el parque Que estamos acostumbrados A ganarlos En lo local Este tipo de encuentros Por más que ganemos Esos nueve puntos Que es lo que debemos Hacer Porque somos nacional Más allá De que logremos Ese pequeño objetivo Hay que No hay que desenfocarse Y hay que Ya empezar A trabajar En lo que viene Porque además De todo Además de solo Mirar Lo que está pasando Con nacional Con nuestro equipo Y estos partidos Ante rivales Por ahí Que nos complican Y no tenemos Alternativas También tenemos Que pensar En los demás Que los demás También se van a reforzar Ustedes no se piensen Que los demás Van a seguir Con los mismos planteles Van a buscar Una apuesta De tratar De mejorar Para La última Etapa Del año Que es el Causura Entonces Para eso Hay que estar Vivos Hay que estar A la altura Y hay que buscar Agotar las posibilidades Para lograr Mejorar Este plantel Y bueno Ya lo he dicho Gutiérrez Necesitamos juego Por afuera Por afuera Es lo que se pide A gritos Y es lo que hay que buscar Sabemos que es difícil Porque no es fácil Y menos Con pocos recursos Pero Este De todas maneras Hay que buscarlo Así que Las gracias A todos los que Están prendidos Obviamente Al menchibolso El comentarista De pasión tricolor Que hoy Por tema laboral No nos pudo acompañar Y bueno Estuvimos aquí Suplantándolo Un partido difícil La verdad Nos tocó Pero bueno Teníamos la expectativa Que de todas maneras Podíamos Lograr tres puntos Que no fue así Pero bueno Ya verán Vendrán otros partidos Ahora tenemos La próxima meta El miércoles En Copa Libertadores En el parque Con un parque repleto Me imagino Ahí para lograr La clasificación Octavos Así que bueno Con todo bolsos Ya vamos a seguir de largo Porque en el agradecimiento También Este Destacar Los que están prendidos Desde las 13 horas Que hoy vamos Hasta las 20 Porque ahora Este En un rato Ya nos pasamos A 10 10 AM Con el programa Este Tradicional De 18 a 20 Para seguir Con todos Estos ecos De esta Derrota Y bueno También Analizar Lo que pasó Y lo que viene Así que las gracias A todos Por la Por la sintonía Por estar siempre pendientes Y estar Con ese Ida y vuelta También nos están llegando Muchos mensajes De Whatsapp Al 1515 Muchos audios También Este A nuestro Whatsapp 094 097 4400899 Este Nos están llegando Muchos audios Obviamente Muchos hinchas calientes Pero Este También Este Es un Momento De Este Escuchar A la hinchada No Este En un ratito Ya Vamos a empezar A pasar Los audios Así que Las gracias A todos Bolchos Este Seguimos De largo Como les decía Pero Cerramos acá Este comentario Final Gustavo Pasión Pasión Tricolor La radio Del hincha Pasión Tricolor Son Tricolor Tricolor Ampete Tal